Hola, mi nombre es Paz Kalap y me siento muy feliz de que estés aquí, en mi podcast Medita con Paz. He acompañado a miles de personas hispanoparlantes de todo el mundo a mejorar sus vidas a través del desarrollo personal y la meditación. Y me encanta poder acompañarte ahora a ti también a través de experiencias motivadoras. A continuación vas a escuchar la historia de una persona que un día decidió tomar las riendas de su vida y dar los pasos necesarios hacia su bienestar físico, mental y emocional. Una persona que un día decidió dejar de sufrir y empezar a vivir. Experiencias inspiradoras son ejemplos de personas anónimas que con gran generosidad hoy quieren compartir contigo parte de su historia. Te animo a que escuches la experiencia inspiradora de hoy. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Medita con Paz. Experiencias inspiradoras. Hoy tenemos a una mujer muy interesante que se llama Inés, que es una persona consciente que ha hecho un camino muy importante en el desarrollo personal. Ha tomado muchas herramientas para hacer su propio cambio y vamos a hablar con ella en este ratito. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola Paz, ¿qué tal? ¿Dónde estás físicamente? En Tenerife. ¡Wow! Un sitio maravilloso. Estoy en mi isla maravillosa, en el paraíso, porque de verdad que aquí siempre está haciendo sol. Es maravilloso, de verdad que me encanta estar aquí, vivir aquí. Es un privilegio. Sí, es un privilegio. Pues bienvenida a este episodio, donde tú eres la protagonista Inés, una persona consciente, como he dicho antes, que hiciste un recorrido, hiciste un camino, pusiste de tu parte, porque las cosas no surgen solas, una de poner de su parte y hacer este recorrido. Te uniste a varios programas, Quiero Paz, Quiero Paz Mis Relaciones, Tu Mejor 2022 y bueno, todo eso y otras cosas que hiciste también, pues te llevaron a una transformación. Me gustaría saber, Inés, ¿dónde empezó todo? Porque igual también antes hemos estado hablando, pues que tú sufrimiste bullying en el colegio, ¿cómo fue un poco recorrido, tu recorrido vital, hasta llegar a ser la mujer que hoy eres? Vale, pues mira, para quien no me conozca, yo soy una mujer con miedos, frustraciones, juicios, o sea, porque el que diga que no tiene juicios hoy en día, pienso que entre comillas nos estamos mintiendo, pero si es verdad que soy una mujer que valora mucho que esas cosas buenas que nos pasan en la vida, también tenemos que celebrarlas, aunque sean muy chiquititas, con amigos, familiares, pareja, con hijos, con quien sea. Pues bueno, mi vida empezó porque, vale, yo como estabas contando, yo cuando era pequeña sufrí y sufrí abuso con 11 años de un familiar, pero sufrí abusos durante mucho tiempo. Esto me llevó a que fuese una niña, pues un poco rebelde, y en el colegio, pues también sufrí bullying. Yo no entendía a la gente, o sea, a mí me empezó a pasar una serie de cosas en mi vida que yo no podía llegar a entender, ¿no? Sentía vergüenza de mi vida, sentía la vergüenza, porque yo decía que hay malo en mí para que me esté sucediendo esto que me sucede. Fíjate qué duro, ¿no? Para una niña, esto nos pasa cuando somos niñas, y cuando somos adolescentes y cuando somos adultas, porque esto lo trabajamos o va a estar toda la vida con nosotros. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí que no soy suficientemente buena para que la gente no me quiera, para que la gente me haga daño, etcétera? Exacto. Esa mentalidad, ¿no? De culpa. Sí, 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 sí. Pues eso lo llevé durante mucho tiempo, y claro, eso me sumió también en una tristeza, ¿no? De decir, pues, hay cosas que no deberían estar pasando, el por qué me pasa a mí y no le pasa a alguien, a otro. Luego también viví en el miedo, en el miedo de qué me puede suceder después de esto, me van a querer o no me van a querer si yo lo cuento, me van a excluir de una sociedad por contar que soy una niña abusada o una niña débil, pues lo que me pasó fue eso, de que fue todo una cosa tras de otra, luego me vino el enfado, ¿no? El enfado de decir, esto tiene que ser de otra manera, porque yo no quiero mi vida así, o sea, yo quiero de... Y entonces ahí me llevó a otra cosa y a otra cosa y eso, me volví rebelde, un poco que no entendía, no comprendía mis emociones. Creo también que era una niña y yo no lo entendía, tampoco tenía con quién hablar. Claro, y no sabías que es que lo habló por ti misma. Claro, y no sabías que no había vergüenza pedir ayuda, pues eso es normal. Pero fíjate que todos los niños están en esa energía muchas veces, por decir, me está pasando esto, pero me da vergüenza comentarlo, no sé si esto es raro, si me van a excluir, sí. Y hemos de ayudar muchísimo a los niños y estar ahí, ¿no? Y pedir ayuda externa también, para que puedan ellos expresarse. Exacto. Eché mucho de menos eso, no haber tenido esa ayuda en esa época y no haberse lo contado a mi familia, como realmente se lo tenía que haber contado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final vivía con la culpa. Claro. Vivía con la culpa de, es culpa mía, seguramente estoy haciendo algo mal, pues seguramente soy una niña que debería de hacer las cosas de otra manera, debería de hacerle más casos a mi madre, a lo mejor es porque no estoy estudiando en el colegio. O sea, empezaron a pasar por mi mente muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que también empecé a tener malas relaciones de pareja. Claro. O sea, todo eso, surgió una herida en ti, ¿no? Sí. La herida, no sé qué herida sería, qué herida surgió en ti. ¿Cómo sentías tú que era esa herida? Bueno, pues a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que la herida más bien fue del abandono. O sea, yo me sentía abandonada. Me sentía abandonada. Rechazo, quizás, ¿no? Injusticia también podría ser. Sí, pero sobre todo me sentía abandonada. ¿Por qué? Porque no me sentía visible. Ah, ¿te sentías transparente? Que nadie te veía. Transparente total. O sea, no podía expresar eso que sentía y cuando intentaba expresarlo, tampoco me escuchaba. Ya. Y eso derivó a tener unas relaciones complicadas de pareja también, ¿no? Con esa herida del abandono. Exacto. Quizás habría apego con las parejas, inseguridad. ¿Cómo fue? Bueno, el tema es ese de que, como yo me sentía abandonada de niña, precisamente lo que acabas de decir, el apego. Yo buscaba a un salvador. Claro. Entonces, claro, que me salvara de todo eso por lo que yo estaba pasando. El tema es que tuve varios fracasos de pareja por eso mismo, porque como no obtenía en ellos lo que yo quería, me frustraba. Me frustraba porque no entendía, o sea, yo siempre decía, si él me quiere va a entender que esto me está pasando y me tiene que ayudar. Y al final no me daba cuenta que la que tenía que ayudarme era yo. Exacto. Y no buscar ningún salvador, sino era yo que tenía que buscar la salvación. Pero fíjate que eso es una tendencia muy común en la mujer, ¿no? Que alguien nos salve, que alguien nos proteja, que alguien lo haga por nosotras, el tema económico, la seguridad. ¿Por qué? Porque viene también de nuestras ancestras, más allá de, por supuesto, nuestra infancia. Viene de nuestras ancestras que necesitaban esa ayuda porque si no, no podían sobrevivir. Pero todo eso, ¿cómo fue cambiando, Inés? ¿Cómo fue cambiando? Pues el tema es que cuando yo empecé a pasar por todos esos procesos, que en vez de hacerme las preguntas de, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta persona no me entiende? ¿Por qué no pasa esto? Empecé a preguntarme qué era lo que necesitaba realmente Inés. Claro. Inés, ¿qué es lo que quiere Inés? ¿Qué emoción tiene Inés? Metida aquí dentro, que lo transmite siempre fuera y atrae siempre los mismos tipos de relaciones. Entonces, fue cuando yo empecé a indagar y dije, bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar a estudiar un poco la inteligencia emocional. Más que nada para entender a las personas, cómo piensan y cómo actúan, y para ayudar un poco también. Pero me di cuenta que al final quien necesitaba la más ayuda era yo. Claro. Entonces, ahí empecé a reconocerme y a hacerme responsable de mí. Esa es la palabra clave. Me encanta que la utilices porque es una palabra que yo siempre utilizo también. Cada uno hace ser responsable de sí mismo y de su felicidad. Ya somos adultos, no somos las niñas que necesitan esa protección. Ya somos responsables. Con lo cual, el camino del desarrollo personal, precisamente, es tomar esa responsabilidad. ¿Cómo lo hiciste tú, Inés? Bueno, como te estaba comentando al principio, pues empecé, más que nada empecé leyendo libros. Ya. El tema de que tú dices, bueno, pues vamos a hacerlo, seguramente encontrar un libro que me ayude. Pero bueno, hay un montón de libros, un montón de libros, y bueno, y al final no pasaba nada. Hasta que decidí que me quería formar como coach. Entonces, entré a la escuela de liderazgo y me formé como coach. Pero aún así, habiendo aprendido mucho, me seguiría faltando algo. ¿Y qué era? Vale, estudié, pero tengo que ponerlo a la práctica. Claro. Porque muchas veces, estudiamos, leemos, pero no lo ponemos a la práctica. Pensamos que va a venir una luz de arriba, y nos va a iluminar el camino, y nos va a hacer todo fantástico, todo maravilloso. Pero al final no. Al final resulta que tienes que llevarlo a la práctica. ¿Y qué pasó? Que justo cuando terminé de estudiar el coach, la pandemia. La pandemia llegó, y bueno, nos trastocó a todos, y cambió el mundo de todo, de familias, negocios, de todo. Pues, ¿qué pasó? Que empecé a... te conocí. Te conocí y empecé a seguir. Qué buen momento, qué buen momento. Sí, sí, sí. Porque yo quería entender eso, el por qué pasa lo que pasa. Claro. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy diciendo a mí? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy contando? Porque al final, nuestro mundo es el reflejo de lo que tenemos dentro. Claro. O sea, lo que pasa afuera, realmente, es el reflejo de lo que estamos creando dentro de nosotras, con el pensamiento, con la emoción, con todo lo que estamos estando. Claro. Y entonces comprendí que el trauma, mi trauma, no era lo que me había sucedido, sino lo que yo estaba haciendo con lo que me había pasado. Guau. Qué luz tiene esto, qué claridad. Entonces era el resultado, el resultado de todo eso, de lo que estaba dentro de mí, lo que estaba haciendo que mi vida fuese como fuese. Entonces dije, no, voy a abandonar el lado de víctima, y lo que te dije antes, voy a hacerme responsable de mi vida, y a partir de ahora, no voy a cuidar a nadie, voy a empezar a cuidarme yo. Porque sí es verdad que cuando buscaba una relación para que no me abandonara, yo cuidaba, cuidaba muchísimo, muchísimo. Aunque no me gustase cosas, no las contaba, no las decía, por miedo a la exclusión, porque me abandonaran, o porque al final me pasara lo mismo que en la niña, ¿no? Y dije, no. Al final dije, no, no. Pues a través de los cursos, eso que hice contigo, Quiero Paz, y sobre todo para mí uno muy potente fue el de las relaciones. Quiero Paz en mis relaciones, sí, es potente ese curso, ¿eh? Ese fue, bueno, ese fue brutal, 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 brutal. Y el sanar las relaciones con mis parejas, mis padres, mis hermanos, amigos, al final con todos, ¿no? Con todos en general. Pues hizo que yo dijera, Inés, tú no eres las mujeres de tu clan, tú tienes que perdonarlas, tienes que quererlas, tienes que aceptarlas tal y como son, tienes que aceptar a tus padres tal y como son, porque ellos lo hicieron lo mejor que pudieron cuando te educaron y como mejor sabían, y tienes que quererlo, sobre todo tienes que quererlo, y agradecerles eso que hicieron por ti y de la mejor manera que lo hicieron. Pues a raíz de ahí, ya te digo, te seguí, te sigo, hice tu mejor 2022. Bueno, ese también fue increíble, porque a partir de ahí, sí, verdad que algo se me, algo me hizo un chip en la cabeza, porque con los ejercicios que nos mandaban a hacer, de qué es lo que queríamos, cuándo lo hacíamos, cuánto tiempo nos dábamos, si era medible, si no era medible, si con las herramientas que ya teníamos, éramos capaces de hacerlo, todas esas cosas así, bueno, ya, yo dije, wow. Y una de mis cosas que yo quería hacer era escribir un libro para contar mi historia. Y entonces de ahí, de ese mejor 2022, surgió esa idea. Dijo, oye, pues voy a hacerlo, voy a hacerlo. El libro lo tenemos aquí, bueno, si estáis escuchando en YouTube, podéis ver la imagen del libro que pone salir, o sea que su título es salir. Mira, de todas formas, lo tengo aquí. Ah, mira, Inés Bello sale a buscarme, ese es su libro. Sí. ¿Y dónde lo pueden encontrar, Inés? Mira, lo pueden encontrar en cualquier librería, en Amazon, porque es un libro que me editó Bubo, una editorial, y, pero de todas formas, en cualquier librería lo pueden buscar, que si no está físicamente, ellos te lo traen, ¿sabes? Y además trata del trauma, precisamente, ¿verdad? Es que una de las cosas que quería hablar era de eso, del trauma, de cómo vivía yo para cuidar a los demás, para no sentirme mal, y al final me estaba perdiendo a mí misma. Claro. Me estaba perdiendo a mí misma como persona, o sea que, pero, y ahora te digo, esto lo pueden encontrar en cualquier librería, o sea que... Genial. Y, Inés, entonces, ¿cuándo te diste tu cuenta que habías superado ese trauma? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, ahora ya siento que lo puedo ver de otra forma? Bueno, esto no quiere decir que esté 100% fuera de tu vida, porque también hemos de convivir muchas veces con cosas que han pasado, ¿sabes? No es aceptarlas, y a veces hay un dolorcito, pero bueno, ya no es ese dolor tan profundo, esa herida tan profunda. Pero la pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta tú de que ya te sentías en paz con esto? Vale, pues yo me di cuenta precisamente cuando pude hablar de mi dolor y ya no me dolía tanto. Claro. O sea, ya no me dolía tanto, ya lo hablaba como algo natural. Claro. Como algo natural, como me pasó, fue algo que me pasó, no lo puedo cambiar, pero puedo vivir con ello. Claro, y fíjate, esto me lleva a la idea también de que cuando estamos en un proceso de duelo, pasa esto, cuando ya podemos ver la situación o la persona y la podemos mirar con amor y no nos duele, es cuando ya hemos superado esa pérdida. Pues esto al final también es una pérdida, que también hizo que tú la superaras. Sí, el hecho es que me trabajé mucho el perdón, me trabajé mucho el, sobre todo cuando me di cuenta que todo, todo se basa en el amor. El amor. Que sin amor no puedes solucionar, pero amor incluso hacia ti mismo, el quererte, el amarte a ti ante todo. Sí, el aceptarte con ese trauma, el aceptarte con que no seas más guapa, no seas más alta, no seas más placa, no seas, o sea, aceptarte tal y como eres. Claro, es que ya eres tal y como eres. Tal y como eres, sí, 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 sí. Eso es lo que me hizo ver que ya yo había sanado todo esto, pero que a ver, que todavía sigo trabajándome, porque esto es algo que te trabaja continuamente. Por supuesto, el hilo no hay que perderlo nunca, Inés, no hay que perderlo nunca, porque eso es la magia, ¿no? De seguir avanzando, de seguir soltando, de seguir cambiando, de seguir abrazando esa transformación tan bonita. No, sí, 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 porque además es algo maravilloso. Yo después de que me metí en este mundo de la inteligencia emocional, mi vida ha cambiado totalmente, o sea, de ser una chica que no llegaba a final de mes, de tener relaciones pues muy malas, de estar a punto de perder mi casa, a tener trabajo estable, una relación estable, mi casa, mi familia, o sea, levantarme todos los días con humor, porque también fue algo que yo metí en lo que es la inteligencia emocional, que aparte de que vivimos, hombre, supuestamente hay días que tenemos tristeza, ¿no? Luego el sufrimiento es opcional, pero sí es verdad que intenté meter un poco el humor dentro de mi vida, del día a día, de una risa, de que en vez de cuando me siento triste ver una película que me haga llorar, pues me pongo una película de risa, o enciendo la radio, salto, brinco, cuento un chiste, o sea, cosas de esas, pero de verdad que en mi vida yo sentí que ya había cambiado cuando fui capaz de hablar de mi dolor sin sentir ese dolor. Importante esto, importante, ¿no? Porque nos damos cuenta en ese momento, ya no me duele tanto, ya puedo hablar sin juzgarme, exacto, sin culpa, sin etiquetar al otro, sin odio, sin rencor hacia el otro, exacto, sin ninguna emoción que me cause malestar, realmente, entonces ahí es cuando veo que lo he superado, y es importante que superemos, porque hay personas, Inés, tú conocerás a muchas personas, igual que yo, que piensan que no se puede cambiar, que no hay solución, que esto que pasó, pues que no se puede transformar, y realmente todo se puede transformar, todo se puede transformar cuando ponemos luz, cuando ponemos foco, cuando de verdad queremos hacerlo, y es muy mágica esa transformación, y es muy necesaria, tú la has vivido. No, sí, porque sí es verdad, como acabas de decir, hay mucha gente que dice, es que soy así y no puedo cambiar, sí puedes cambiar, sí puedes cambiar, y de hecho yo lo noté, en el momento de que yo empecé a cambiar mi mapa mental, porque también un ejercicio también que para mí fue brutal, fue el del mapa, que nos hiciste hacer una vez, lo tengo siempre ahí, lo estoy mirando continuamente, y ese es brutal, a mí me encantó, lo tengo enmarcado, porque además cuando entro a la habitación me veo con mi libro en mi mano, veo esa vida que yo quiero, y qué pasa, no es que lo haya puesto ahí, y de repente vino a mi vida, no, el hecho de tenerlo ahí, me recuerda todos los días lo que yo quiero, y eso me da los pasos, me hace un día dar un pasito más, otro día otro pasito más, para llevarme a eso que yo quiero. Claro, te pones un recordatorio. Claro, es un recordatorio, como tú dices, hacia esa energía, también de hacer, porque a veces las mujeres nos quedamos en ese recogimiento, pero hemos de hacer también, ponernos en acción y hacer cosas, pasitos de bebé, para alcanzar lo que de verdad nuestro corazón quiere. Sí, 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 de verdad que sí, pues ya te digo, a mí me cambió totalmente, y esto de la inteligencia emocional es, vamos, fantástico, de verdad que sí, yo le digo a todo el mundo, o sea, le diría a todo el mundo que en algún momento de su vida deberían de indagar un poco más, en todo este tema, en algún momento, porque es brutal. Sí, en la escuela tenemos un montón de programas, de talleres, de opciones, el retiro de la línea interior, no sé si tú lo hiciste, Inés. No, ese no lo hice, pero, claro, a medida que cuando ibas hablando, mira, empecé a comprar libros, por ejemplo, ¿dónde están mis monedas? Ajá. Lo que tú dijiste para lo de... Empecé a hacer cosas, te iba viendo, y lo que sí hice fue uno, que fue gratuito, de una foto, que te cogías una foto, te mirabas, escribías lo que le querías expresar a esa niña. A la línea interior, sí, sí. Bueno, en todos momentos, yo es que con casi todo lo que hago contigo, termino llorando, es increíble. O sea, es una... Ah, Inés, eso es soltar, es muy interesante. Sí, 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 sí. Estamos rompiendo algo interno que está bloqueándonos. Sí. Es muy interesante, y todo el contenido gratuito es muy importante. Seguir profundizando con todos los programas también es importante. Sí. Y hacer el propio camino, porque como tú decías al principio, nadie va a venir a salvarnos. Nadie. Y nos vamos a salvar nosotras solitas, porque podemos, pero para eso necesitamos técnicas, necesitamos tener una visión más amplia, necesitamos desarrollo personal, porque eso es lo que realmente nos va a cambiar. Inés, yo sé que tú ahora también allí en Tenerife, estás haciendo reuniones para ayudar a personas, ¿no? Antes del tema del trauma, de inteligencia emocional, ¿cómo lo haces? Bueno, yo tengo talleres que hago en los colegios para los niños, sobre todo para los adolescentes, ¿no? O sea, algún que otro taller lo hago en mi casa presencial, o hago algún que otro online. O sea, con algunas amigas, dos o tres amigas que necesitan un día una charla o lo que sea. Entonces, compartimos, compartimos. Y, por ejemplo, hay una cosa que yo estoy haciendo ahora, que, bueno, pues me han felicitado un poco, porque yo tengo libros vitaminas, que yo llamo, ¿no? Mis libros vitaminas, que yo siempre los tengo. Pero, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues estoy prestando esos libros, por ejemplo, en un edificio, lo presto para que pase el libro por todo el edificio, lo presten, y tiene mi número de teléfono, y cuando quieran devolvérmelo, me llamen y me lo devuelven. ¡Qué bonito! Entonces, como que le doy otra vida a ese libro, y luego le pregunto a la gente qué le ha parecido el libro, en qué te ha ayudado el libro, lo volverías a leer, ¿sabes? Que cambiarías el libro, que no te funcionó. Entonces, esa es una de las cosas también que hago, y me llena de ilusión eso. Lo veo tan bonito. Porque además, es que claro, tú llevas un libro a un edificio de vecinos, y todos los vecinos se leen el libro, ¿no? Bueno, si quieren. Todos, todos, sí. Algunos leerán, otros sí, pero es muy bonito, es una iniciativa preciosa. Sí, claro, porque yo digo, bueno, lo que me sirvió a mí, ¿por qué no regalarlo al mundo para que lo conozca? Y a lo mejor que sientan lo mismo que yo sentí en el momento de leerlo. Porque, por ejemplo, a mí hay un libro que fue el que me hizo, que también me hizo mucho pensar, que es el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Que no sé si lo conoces. Con ese libro es espectacular. Tiene muchos años ese libro. Sí, muchísimo. Bueno, lo leí yo, creo que yo tenía como 15 años cuando leí ese libro. Sí, sí. Y para mí fue un antes y un después también con ese libro. Fue increíble. Además, me encanta que estés recomendando libros porque es muy importante leer, muy importante. De verdad, hay gente que dice, no, es que me da pereza leer, yo prefiero escuchar un audio, ver un libro, un vídeo. No, bueno, sí, también, ¿no? Por supuesto, todo funciona y todo es súper importante. Pero no nos podemos saltar la lectura. Todas las veces de dormir, mira, es el mejor sonífero, un libro. Tú lo coges, lo abres un ratito. Yo siempre me pongo a leer, digo, bueno, aunque tenga sueño, por lo menos paso la página. ¿Sabes? Si lo coges, seguramente me enganche y lea un poquito más. Pero leer es muy, muy importante. Leer lecturas inspiradoras. Veo que tienes ahí también mi libro, Quiero Paz, detrás de ti. Sí, y además, permíteme un momentito. Y si te das cuenta, lo tengo marcado. ¡Guau! Lo tienes muy marcado. Claro, porque son marcadores para mí importantes. Y en algún momento que yo me siento de alguna manera, yo digo, ¡ay, Paz dijo tal cosa! Me voy y abro por la página donde lo tengo marcado. Pero eso lo hago con todos los libros. O sea, yo leo un libro y los marco. Y digo, ¿qué puedo? Esto, ¿para qué me puede servir? Esto, ¿para qué me puede servir a mí? Esto, ¿a quién le puede ayudar? O sea, le pongo un color para saber a quién le puede ayudar de alguna manera, ¿no? Pones los post-its, diferentes colores para saber, ¿no? Dónde está el... Pero yo me acuerdo que cuando... Que por cierto, el libro me lo mandaste tú y firmado. Que fue, vamos, espectacular. Luego yo le regalé el libro también a mi hija y le encantó. Y mi hija también se empezó a meter en el mundo de la inteligencia emocional. Porque ella también pasó por una serie de cosas que ella no entendía. Y incluso llegó a pensar que ella no encajaba en este mundo. Ya. Nunca jodió. Y gracias a Dios. La verdad va a tener que entrar en ese mundo. Enhorabuena. Sí, sí. Y gracias a Dios, pues, súper bien. Gracias a Dios. Ella ahora tiene su familia. Soy abuela de dos nietas. O sea... Tan joven. Sí, sí, sí. Súper bien. Y de verdad que estoy súper, pero súper orgullosa de lo que he conseguido hasta ahora. Orgullosísima. De verdad que sí. Pablo Inés, porque has hecho un camino consciente. Sí. Has sanado tus heridas. Y por supuesto, estemos en el camino. Y todo lo que has hecho, no solamente es bueno para ti, sino también para las personas que te rodean, para tu hija, para las personas que están contigo en la vida, para tu pareja, para todos. Y eso es que nos tienen esta responsabilidad. Siempre estar con lecturas, con programas. Que por cierto, ahí no tienes mi último libro, Un Camino de Milagros. No, tengo que comprarlo. Tengo que comprarlo. ¿Sabes lo que pasa también? En que no he podido, por el tema del trabajo y porque he estado promocionando mi libro. Claro. Sí, voy a comprarlo. Pero bueno, si me lo manda firmado, mejor todavía. Fíjatele a Mónica y te lo mandamos firmado. Vale, perfecto. Pues sí, le escribo a Mónica como hice con este y lo... Sí. Pues el tema es ese, de que mi vida cambió totalmente. Te lo digo. Mi vida... Y solamente empezando a cambiar una cosita, nada más. Y fue empezar a quererme. Y yo era la primera que tenía que darme valor. Es que si yo no me valoraba, si yo no me quería, si yo no me honraba como persona, nadie lo iba a hacer. Nadie lo iba a hacer. Nadie lo iba a hacer. ¿Qué puedes decir ahora de la mujer que eres, Inés? ¿Qué dirías de ti ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo diría que soy una mujer súper valiente. Súper valiente. Porque, aparte, porque he pasado muchas cosas y sin embargo estoy aquí. O sea, una mujer que ha triunfado en la vida. Porque, a ver, y que soy una mujer súper rica, que no significa que tenga material. Claro, claro. Que decir, pues soy rica en dinero. No, no, no. Soy una mujer súper rica en el tema del amor, de la pareja, del trabajo. De hacer cosas que me gustan. Porque sí es verdad que una de las cosas que yo le enseño a mi hija de 16 años es que tienes que ser consecuente con lo que piensas, dices y haces. Para que te hagas responsable de todo eso que te está pasando. Porque yo antes pensaba una cosa, pero hacía otra. ¿Y qué pasaba? Que mi cuerpo enfermaba. Porque siempre había una lucha, ¿no? Con lo que pensaba y con lo que hacía. Y ahora no. Ahora lo pienso, lo hablo. Y dentro de la posibilidad de que yo soy feliz y los demás que están a mi alrededor sean felices, se hace. Maravilloso. No, de verdad que esto de la historia. Es fundamental, ¿eh? Ese cambio es fundamental. Si no, no funciona. No, no, no. De verdad que no. Porque además es eso. Yo hablo de ti también, de tus talleres. Porque es que nos enseñaste tantas herramientas tan bonitas. Sobre todo, hubo una vez que metiste una metáfora de que nuestro cuerpo es como un carruaje. Sí, sí, sí. Y tiene que estar todo, ¿sabes? Como en concordancia con el carruaje tiene que llevar a alguien que lo sepa, llevar bien. Entonces, que nuestro cuerpo era eso también, ¿no? De los cuatro acuerdos, como digo yo, de tu cuerpo, tu mente. Y tu ser. Sí. O sea, tienes que estar de acuerdo con todo eso. Porque si no, al final, algo no funciona. Claro, y tiene que estar en equilibrio. Y tiene que estar en equilibrio. Sí, por tanto. Sí, para eso hay que hacerse responsable, como tú decías al principio. Sí. Y lo más bonito es eso, hacerse responsable. De verdad que sí. Y bueno, y el cambio, que me siento súper feliz. Me siento llena, completa. Antes sentía mucho vacío. Ahora, increíble. Antes me daba miedo la soledad. Ahora hay momentos que busco la soledad, aunque también me da miedo. ¿Por qué? Porque a veces en esa soledad escucho cosas que no me gusta escuchar de mí misma. Pero son necesarias. Son necesarias, aunque te asustes, ¿no? Lo que estás oyendo, lo que te estás diciendo. Pero son necesarias. Pero sí es verdad que ya no siento ese vacío que sentía antes de que tenía que llenarlo con cosas materiales, con cosas de fuera. Ahora ya yo me siento que tengo eso que realmente he querido tener. Sí, eso se llama madurez también. Porque nos damos cuenta de que lo importante es cómo nos encontremos en cada momento, pero no lo que tengamos fuera. Porque eso se pierde. Todo se puede perder en un momento determinado. Pero lo que hagamos dentro de todo el cambio, el desarrollo personal, todo el trabajo interno, eso jamás se perderá. Nunca. Nunca. Por eso yo siempre digo, invierte en algo que un naufragio, que no puedas perder en un naufragio en ti. Invierte en ti siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Inés, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos tu web. Me pueden encontrar en las redes sociales. Yo estoy como Ayatín Ancara. Ayatín punto Ancara. Dime. H-A-Yatín punto Ancara. ¿Por qué Ayatín? Porque mi bisabuelo era turco y Ayatín significa mi vida en turco. Qué bonito, pero ¿cómo se escribe H-A y qué más? Ayatín, a ver, se escribe A-H-A-Yatín. Vale. Sí, Ayatín punto Ancara. ¿Ancara con C? Ancara, sí, Ancara. Vale, ya lo tenemos. Ayatín con H y con Y punto Ancara. Ancara, Ayatín, sí, Ayatín Ancara. ¿Eso es tu Instagram? Sí, mi Instagram y en Facebook también está como Ayatín Ancara. El Twitter también. Y luego tengo mi, lo que es mi correo. Inés Bello, H, arroba, geime, punto com. Vale, por si alguien te quiere contactar, para un taller en Tenerife. Sí, entonces yo siempre estoy subiendo cosas en las redes sociales, más que nada para que me conozcan un poco, dónde estoy haciendo las firmas de libros, porque si es verdad que este año viajamos muchísimo por la península promocionando el libro, y entonces lo puse en las redes sociales para que viese por dónde había estado el libro, que mucha gente me dijo oye, yo quiero viajar tanto como ese libro, porque vamos, pero súper bien, de verdad que es una experiencia. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad que sí, que se metan en el mundo de la inteligencia emocional. Para mí fue muy, muy, muy importante, muy importante. Y ya te digo, el hecho de hacer los cursos contigo para mí fue algo espectacular. Fue un antes y un después, hacer los cursos contigo, la verdad que sí. Y como dices tú, hay que invertir. Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como algo para el futuro, es una inversión para mi futuro. Para el presente y para el futuro. Claro, 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 porque es una inversión que yo estoy haciendo para mi futuro. O sea, hay quien lo invierte en un par de zapatos, pero yo lo invierto en estudiar para tener mi futuro, por lo menos vivir lo mejor posible. Sí, más en paz, más tranquilidad, más estrés, menos ansiedad, todo eso es importante. Se hace solo. Es una ilusión pensar que no, ya mañana, cuando me encuentre mejor, cuando me voy a vacaciones, no. Ahora hay que ponerse las filas y hacerse responsables. No, sí, sí, de verdad que sí. ¿Quieres decir alguna frase, algo para terminar, para cerrar? Sí, mira, hace como dos días vi una película, y lo siento porque no me acuerdo el título, pero sí es verdad que está basada en un hecho real, es de un cura, que era algo especial, y él era muy, trabajaba con la inteligencia emocional con las personas, y dijo una frase que a mí me gustó un montón, y dije, se la voy a quitar, se la voy a coger, y él decía que vive el ahora, el presente, lo que te está sucediendo, da igual lo que sea, porque mañana a lo mejor será tarde. Ya, qué bueno. Sí, y entonces yo dije, guau, es verdad, sea lo que sea, vívelo, trabajatelo, que quizás en ese preciso momento te estarán pasando algo, que mañana te hará falta, y tú dices, Jolín, es que tonta, ¿no?, por no haberlo vivido, o no haberlo... Y eso me gustó un montón esa frase, y yo, pues sí, se la voy a quitar, y la voy a ser mía. Vamos con ella también, yo me siento que ella también vive el ahora, vive el presente, sea como sea, quizás mañana te des cuenta que en ese presente que fue ayer, eras suficientemente feliz. Sí, 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 con lo que tenías, con lo que tenías. Con lo que eras y con todo, así que veamos lo que tenemos, y vamos a disfrutar de la vida, Inés. Sí, gracias por tu testimonio, gracias por estar aquí, y gracias por hacer ese camino bonito de transformación, y por tu ejemplo para todos. Bueno, yo, si me permites, me quiero despedir y decirte que gracias a ti por permitirme este acompañamiento, el estar juntas, el poder contar mi historia, y eso, el poder contarla de manera que ya no me duele, y que el hecho de que tú hayas sido también importante en mi vida, o sea, por eso te quiero dar las gracias de que me hayas permitido estar hoy aquí contigo para contar esto que conté. Encantada, Inés, muy agradecida. Gracias, gracias. Y a ti, y muchas gracias, y ya lo sabes, cuando te vengas para Tenerife, ya sabes, estamos aquí, o sea, me llamas, que vamos, te enseño todos los rincones de la isla. Estoy encantada, muchas gracias. Gracias, mi niño, adiós. Adiós, muchísimas gracias a todos por escuchar, estoy segura de que Inés os ha inspirado con su ejemplo, con su fuerza, con su alegría, con su presencia, igual que me ha inspirado a mí. Y nos vemos en el próximo episodio de Medita con Paz. Ya sabes, escribe algún comentario aquí, si quieres hacer alguna pregunta, cualquier cosa que quieras expresar, eres bienvenida para ponerlo aquí abajo. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso, chao. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. La vida es un regalo, mi vida es un regalo, mírate y vuela, despréndete de todo y ahora vuela, sumérgete en caricias, de las buenas, agárrate a mi mano, la vida es un regalo, mi mater. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.